¿Está en la luna? Sí, la dos luna en la rueda. Está vivo de milagro, fue asaltado a fuego y sangre. Un empresario ferretero fue víctima de una banda de marcas en Santiago de Surco. Pistolas en mano lo despojaron de 75 mil soldas. Yo he escuchado como tres disparos, lo motivó por el cual yo frené seco y este... ¿Te interceptan? Ellos interceptaron, quería acelerar, no me dejaron. Pusieron la arma a los dos lados y me bajaron del carro. ¿Pusieron el romper? Así es, sí, como ves la sangre del carro, del timón, igual sí. Sucedió en la vía auxiliar a la autopista Panamericana Sur, frente al colegio Franco-Peruán. César Navero Senciso había acudido a una agencia bancaria y retirado dinero en efectivo. Los delincuentes seguían sus movimientos. ¿De qué agencia ha sacado el dinero? ¿De qué parte? En Chacarilla, me dirigía por seguro. Cuando iba manejando normal y pues se colocaron delante de mí y me empezaron a salir los encapuchados. Luego de ejecutar disparos, los zampones atacaron el vehículo por ambos lados. Naveros estaba solo e indefenso. Los casquillos de bala quedaron en la pista. ¿Tú estabas al volante? Sí, al volante. Y me interceptaron la mitad y empezaron los dos encapuchados por ambos lados y han roto las lunas, como ves. Y te rompen la cabeza. Así es, correcto. Los dos lados y tanto ves. Ensangrentado y con dos pistolas que lo apuntaban, Naveros accedió a las demandas de los criminales. ¿Era eso o ser baleado? No se entregó el efectivo para no tener más daños y se fueron. ¿Cuánto dinero te han robado? Es un aproximadamente de 75 mil soles. Si fuera para pagar a los proveedores en la ferretería que tengo. Con dos heridas en la cabeza y una conmoción, el empresario fue llevado al hospital Casimiro Ulloa. Ya de alta, acudió junto a los investigadores de la comisaría de Chacarilla del Estanque a la escena del hecho, donde se captó evidencia. Gracias. Gracias. Gracias.